El plan integral comunitario Esto es el bosquejo, el primer borrador de una nueva comunidad socialista para 200 viviendas más o menos Entonces, ¿cuáles son las cosas que no quieren tener en su nueva vivienda? Por ejemplo, compartir un solo baño para 10 personas, que les falta agua, todo ese tipo de cosas Hay que pasarlas en blanco y negro Si nosotros queremos hacer un proyecto con una nueva manera de hacer las cosas Tenemos que detenernos y tenemos que ser pacientes para darle la importancia a las cosas que tienen realmente importancia El proyecto es para el barrio Vamos, vamos, vamos a ser conscientes Y vamos a invitar en este momento también al Consejo Comunal Barrio Sucre A una asamblea con el alcalde y el señor Barreto En cualquiera de las tres comunidades Sentarnos con ellos a una cantidad de explicaciones que queremos que nos bajen Para ver cuál es el presupuesto ¿Cuál es el presupuesto que nos toca a nosotros? ¿Cuál presupuesto que nos toca a nosotros? Porque el comandante quiere decir ahorita que es que necesita que todos lo arreglen O es que le vamos a disfrazar al presidente como ayer Un pintor que estaba en una reja diciendo que vivía el 23 de enero Señores, le estamos diciendo al comandante Nos estamos cayendo a coba Y si somos revolucionarios tenemos que tener la frente bien alta Porque el comandante en jefe se está cumpliendo Al malo lo que usted está diciendo Con respeto para después decirle con la frente bien alta Si sí es que somos el comité O es que somos el Consejo Comunal Porque tenemos cómo decirse El socialismo o es democrático o no es socialismo Es poder del pueblo Pero no la democracia, esa burguesa No caigamos en esa trampa Luego el frente económico El poder económico Hay que democratizarlo Al pueblo hay que transferirle poder económico Los factores de la producción Y el papel del Estado Sobre todo en los sectores estratégicos de la economía Y un sector privado Eso sí, subordinado A un plan general A una constitución A unas leyes Y a un interés general Te lo estoy resumiendo Pero bárbaramente Bárbaramente A riesgo de que la idea no quede completa Pero sé que el sol se está yendo El cuarto Lo social La sociedad de iguales De iguales En el entendido marxista Una sociedad socialista Donde todos tengamos los mismos derechos Los mismos deberes Que se acabe la grosera división En clases sociales Además una sociedad Decía Bolívar Moral Donde se cumple aquel pregón de Bolívar Moral y luces Son nuestras primeras necesidades Son nuestras primeras necesidades Una sociedad culta Y hay que hacer esfuerzo Un pueblo Bueno, como ellos me han comentado A mí, ¿verdad? En su niña No lo enseñaron O no pudieron Tener ese alcance De poder leer y escribir Y entonces ahora Están como retomando Y al saber leer y escribir Ellos expresan sus ideas Pienso que es muy importante Porque ya no es ignorante A las cosas que están pasando En nuestro país Ya ellos tienen ideas De lo que está pasando En el país Y ya ellos Alzan su voz Ya viene siendo como libertad Para ellos Poderse expresar libremente Y luego En quinto lugar Algo que Quizás cuesta un poco más explicarlo Que lo espiritual O moral Que lo político Lo económico Y lo social Porque estaba como fuera del tablero Yo me atrevo a incluirlo Para el debate Lo territorial El territorio El territorio Alguna gente cree Que la geografía Es aquella ciencia Casi muerta Que nos obligaban Porque era obligado Que así que estudiar No la geografía Es una cosa viva Vaya que cosa más viva Que esa montaña Que está ahí Aunque ella Tú crees que no se mueve Está viva Decía Ezequiel Zamora Hace 150 años Tierra Y hombres libres No se puede entender El tiempo Sin el espacio Por el amor de Dios El espacio Hay que considerarlo Donde estamos Donde estamos En que espacio vivimos La mente Quiero profundizar en dos Uno En el tema económico Respecto de la vinculación Que imaginas Entre Estado Y mercado ¿Cuál sería El rasgo distintivo En esta relación Que recién La enfocaste Sumeramente Pero en profundidad El mercado Es una realidad No se puede negar Es como que tú Negaras la luna La noche No Ahora ¿Qué tipo de mercado? En un modelo socialista Hay que Hay que ir desmoronando Por decirlo así Derribando Más bien ¿No? El paradigma La cultura Creada De un libre mercado Y de una mano invisible Que todo lo arreglaría Al final Es una barbaridad De las más grandes Que uno puede haber oído En cien siglos No El mercado Tiene que ser Un mercado regulado Y no solo regulado A través de leyes Es el Estado El que tiene que regularlo Ahora No es el Estado burgués Es el Estado revolucionario Es el mercado Un mercado No lo voy a llamar revolucionario Pero la frase de Mesaro me gusta El mercado socialista Nosotros podemos crear Un mercado socialista Que incluya Al sector privado venezolano Al sector privado Que se subordine a las leyes No estos que acaparan Los alimentos Para venderlos más caros No los que acaparan Vehículos para revenderlos O los que se llevan De contrabando alimentos Para Colombia O para el Caribe No Eso no es mercado Ni es nada Eso son mafias En verdad Eso son delincuentes Gente seria Que tú por ejemplo Tengas aquí En este terreno Y tienes aquí Una hacienda Donde siembras maíz Cacao Ganado Y produces Y tienes unos trabajadores Y les respetas Sus derechos No los conviertes En esclavos No, no, no Les pagas Un salario justo Nunca por debajo Del mínimo establecido Por el gobierno Si tú les pagas Su seguridad social Todos los meses Depositas En el seguro social Lo que corresponde Por cada trabajador En fin Los dignifica Los tratas Como seres humanos No los esclaviza Como hace el capitalismo Si tú produces ganado Y entonces vas En vez de Acapararlo Esconderlo Para venderlo más caro Violando las normas Y las reglas Que establece el gobierno Y las leyes Se los vende Al pueblo En el mercado libre O en el mercado Socialista Que hemos creado Las redes de distribución Del gobierno Y del pueblo Mercal Por ejemplo Donde tú vendes Y consigues Un kilo de carne buena Por debajo De la mitad Del precio Del mercado Capitalista Que todavía tenemos En Venezuela Porque estamos En un tránsito Entonces Tú me preguntas Por el mercado Del Estado Te digo Sí Estado Sí El Estado Revolucionario El Estado Socialista Mercado Sí Mercado Socialista Recorrimos La planta Procesadora De tomate Se ha inaugurado Hoy Y luego La planta De bebida Saborizada A base De soya Estamos Adelantando Un proyecto Con ese objetivo Echar Las bases Materiales Del proyecto Socialista Para la transformación Del modelo Económico Capitalista Aquí en Venezuela Por ejemplo Estamos desmontando El viejo Estado Burgués Que estaba Controlado Por la Burguesía Por los Pitiyanquis Y estamos Creando un Estado Nuevo Un Estado Revolucionario Y de ahí Los grandes Conflictos Es el Estado Anteriormente Hasta hace Pocos Años La burguesía No pagaba Impuestos Los bancos Aquí no pagaban Impuestos Los grandes Canales Y corporaciones De televisión De radio Periódicos Etcétera Las grandes Empresas Importadoras No pagaban Aduanas No pagaban Impuestos De ningún Tipo No ve que Todos vivían Aduanas